A veces pienso que vas a volver Y a veces no creo y te voy a buscar Me mato pensando, encontré la razón Y vivo soñando solo por soñar Y si yo te encuentro algún día Me darás la vida que te llevaste contigo Amores que vuelan, que vuelan Y un día se encuentran por casualidad Recuerda que un día dijiste Que nunca en la vida me ibas a dejar Recuerda que un día dijiste Que nunca en la vida me ibas a dejar Código de Tierra Caliente A veces pienso que vas a volver Y a veces no creo y te voy a buscar Me mato pensando en cual fue la razón Y vivo soñando solo por soñar Y si yo te encuentro algún día Me darás la vida que te llevaste contigo Amores que vuelan Amores que vuelan, que vuelan Y un día se encuentran por casualidad Recuerda que nunca en la vida me ibas a dejar Recuerda que un día dijiste Que nunca en la vida me ibas a dejar Amores que vuelan Amores que vuelan Amores que vuelan Amores Amores Amores